Hola, buen día. Sí, a pocos minutos de comenzar acá el taller, que gracias a Dios tuvo una hermosa convocatoria. Y básicamente yo tengo un emprendimiento particular, no es cierto, privado, de organizar talleres con alimentación consciente. De ahí surgió la invitación del coordinador del Mercado Central, el señor Raúl Díaz, y me invitó a participar. Y me gustó la propuesta, así que vengo a colaborar con el mercado, sería, y para que la gente, también incentivar, para que la gente empiece a consumir más saludable y lo que es nuestro, nuestros productos de la provincia. En este caso, hoy es una receta con mandioca. Hoy son recetas no tradicionales con mandioca. Básicamente, con la mandioca sería cruda, rallada, que hago una torta, y después con puré de mandioca. ¿Qué productos salen de eso? ¿Qué tipos de comidas se pueden hacer? Hoy hacemos, por ejemplo, para los veganos, fondue a partir de mandioca, el mandioqueso, que son unos quesitos untables, espectacularmente ricos, unos pancitos de mandioca también. Después están el brownie y una torta especiada de mandioca. ¿En el taller acá qué se hace? ¿Vos le explicás los mecanismos, la forma de hacer, los procedimientos a la gente que se suma? Exactamente, o sea, se le da la receta y se le va dando los tips, siempre con ingredientes que nos hagan bien. Cero azúcar refinada, usamos el azúcar mascavo, que está producida acá en la provincia, o sea, el azúcar sin procesar. Cero grasas hidrogenadas, que eso es muy importante. También cero lácteos y cero harinas. Entonces, en este caso, consumimos la mandioca, que no tiene gluten, ¿no es cierto? El pan de mandioca que mencionaba recién, ¿cómo sería, digamos, hacerlo, digamos? Bueno, ¿cómo...? En este caso, pero sin harina. Sin harina, básicamente, a partir de la mandioca que te queda el fin de semana, o sea, de un asado, porque a veces queda y que no sabés qué hacer, bueno, ahí salen los pancitos. Bueno, ¿y la gente se suma a esta idea para conocer recetas nuevas, que por ahí no está al tanto qué se puede hacer con los productos, a más allá de comerlo de la manera tradicional? ¿Tiene otras opciones a partir de lo que vos enseñás? Pero sí, la gente está recontenta, se resumó, se reconvocó, y la verdad que estamos muy contentos, porque la mandioca es nuestra, y es económica, y es sana. Bueno, ¿cuánto dura el taller? Bueno, me decías que vos estás una vez por mes, ¿o...? Una vez por mes, yo estoy cada segundo sábado de cada mes. Bueno, ¿y cómo hace la gente para participar? ¿Viene, se inscribe acá nomás? De a poquitos están sabiendo la metodología, porque aparte de que yo estoy los segundos sábados, hay una profesional, una nutricionista, que está el sábado que viene, hablando también de cómo consumir alimentación en base de vegetales, y también está una señora que hace años ya los talleres de todos celíacos, preparaciones para celíacos. Muchísimas gracias, y ojalá que sea con éxito entonces. Muchísimas gracias, espero que sí.